Ángel de luz, de aromas y de nieves, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas románticas adoras, que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas, perfumes de flores de amor. Dentro es sincero, donde rodas, marchitas, anima esas flores con versos de amor. Oh, oh, oh. Reina de lirios Son tus risadas trenzas Y do de seda No duermen las camellias Deja que pose Mis glaciales labios Que están enfermos Por falta de tu amor ¡Fuerte! Los labios Son himnos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman Son noches polares Salco vagos tristes Valverde caer Olor ¡Y querido del Ecuador! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!